¿Qué es el reclamo salarial? ¿Qué es el reclamo salarial? En virtud de una inflación que, como es de público conocimiento, viene en una dinámica muy acelerada, que registró el 7,7% general o global en el mes de marzo, que es un dato que conocimos en los últimos días, y que verifica este malejar y disconformidad creciente que viene en aumento en el ámbito de nuestro sector, de la docencia universitaria nacional, y que le está reclamando a Leoconado que consulte más profundamente en las bases antes de firmar cada uno de los acuerdos. Esta es la tarea que se ha dado el Frente de Asociaciones de Base, y el paro de hoy y de mañana, básicamente, es por una reapertura inmediata a la paritaria, y que se puedan adelantar las cuotas y renegociar un mejor acuerdo de cara a lo que resta del año. Hay que tener en cuenta que la paritaria llega hasta el 9 de febrero, marzo del año que viene, y mientras tanto venimos registrando un deterioro del salario docente, que en términos históricos ha perdido en el 2015 a esta parte, un 36, 37% del poder adquisitivo. Es un deterioro enorme, hoy los sueldos de la provincia están por encima de los sueldos de la universidad, cuando históricamente venía siendo al revés, sobre todo en la etapa 2005 en adelante, que generó un blanqueo del salario, generó un importante o significativo aumento del poder adquisitivo, y hoy esto lo hemos perdido, 30 puntos en el macrismo y 7 puntos en el gobierno actual. Entonces, esta dinámica de deterioro del salario docente y su poder adquisitivo es lo que estamos combatiendo.